Hola, hola, bienvenidos a un videito más aquí en mi canal y el día de hoy les quiero mostrar como es que hago una cajita pequeña en donde nos pueden caber algunos dulces, algunos chocolates o algún detallito que vayamos a dar, un regalito para nuestros eventos, alguna fiesta, lo que sea bueno, la cajita que les voy a mostrar el día de hoy tiene una medida de 2x2 pulgadas y pues bueno, miren, yo ya me adelanté a cortar varias piezas y tener preparadas pues ya algunas decoraciones, como pueden ver las tengo aquí y bueno, les voy diciendo las medidas del papel que vamos a utilizar y el primero que vamos a utilizar es este que es color azul marino y este color, bueno, me ayuda mucho a combinar, este, perdón combina muy bien con el papel y este tiene una medida de 6x6 pulgadas y también vamos a ocupar para la tapa de nuestra cajita un cardstock de diseño bueno, un papel de diseño este es de la marca Doodle Book y es de la colección French Kiss de este año 2019 que fue del 14 de febrero entonces esta es una de las hojas y esta debe de medir 4 pulgadas y un octavo por 4 pulgadas y un octavo porque es la tapa, entonces tiene que embonar bien en nuestra base bueno, vamos a empezar y lo que voy a hacer es que voy a tomar mi tabla de dobleces y esta que les digo que es la base y mide 6x6 pulgadas la vamos a dividir y vamos a hacer nuestras marcas a 2 pulgadas a 4 pulgadas vamos a girar igual, nos vamos a hacer a 2 pulgadas y a 4 pulgadas y así ya nos queda una base de 2x2 vamos a hacer nuestras marcas y vamos a girar voy a cortar lo que van a ser mis pestañas primero aquí y eso tiene que ser en los 4 lados acá lo tengo que hacer aquí y también acá y como ustedes ven en esta parte de aquí pues nos queda un poco muy muy larga para poder unir las 4 piezas entonces nos queda muy grueso lo que yo hago es doblar la parte central dejar estas 2 pestañas lo voy a cuadrar con mi mat así y voy a cortar esta parte de aquí y la voy a dejar a unos cuantos bueno aquí centímetros voy a tomar esta línea y las voy a cortar así y corto de una sola vez mis 2 pestañas así entonces del otro lado voy a hacer lo mismo doblo voy a cuadrar mi cajita para que no me quede tan chueca y vuelvo a hacer lo mismo coloco mi regla y de una sola pasada voy a cortar los 2 así entonces ya que lo tengo así ya empiezo a hacer yo aquí mis triángulos o mis pestañas y corto en diagonal de esta manera y de aquí es muy ligero no mucho para que podamos pegar nuestras pestañitas en la parte interna y no se vea tanto hoy aquí me pasé un poquito así esta parte de aquí esta parte de acá y por último esta parte de aquí ok bueno ya que hemos cortado ahora vamos a pegar vamos a pegar nuestras pestañas en esta parte y ya la vamos a pegar así y que nos va ya empezar a hacer la forma pues de nuestra cajita siempre va a ser en la parte interna y ya nos va a quedar así chiquita chiquita y muy este funcional ok vamos a poner pegamento esta parte y lo vamos a ir pegando así y al otro lado igual así y lo pegamos también de esta manera y por lo último pues ya nos quedan nada más estas dos pestañitas lo que voy a hacer es girar un poco hacia abajo para que no me estorben las demás las demás partes de la caja y pueda poner bien el pegamento así ok y coloco aquí coloco acá y listo ya tenemos aquí esta cajita que nos va a ayudar a poder obsequiar algún detalle pequeño y que nos va a quedar muy 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 lucida muy bonita bueno ahora vuelvo a tomar mi tabla de dobleces y ahora voy a a marcar lo que va a ser mi tapa así lo que voy a hacer es yo dejé esta medida son dos pulgadas y aquí yo voy a hacer mi pestaña para que mi tapa baje una pulgada entonces son dos más una pulgada de aquí y una de aquí son otras dos pulgadas pero necesitamos dejarle una pequeña ventaja para que nuestra caja o nuestra tapa embone bien entonces yo le dejé un octavo de pulgada y voy a marcar lo que es la pestaña a uno por los cuatro lados aquí una pulgada una pulgada una pulgada y una pulgada y pues prácticamente hacemos lo mismo que es marcar nuestros dobleces checando que nos esté cuadrando bien la cajita vamos a doblar la pulgada así la siguiente y por los cuatro lados así que lo tenemos aquí pues igual vamos a cortar estas pestañitas pero como estas ya están más pequeñas pues no necesitamos hacer ninguna otra modificación más que cortar lo del centro un pequeño triángulo para que no se asume la pestañita por arriba voy a hacer lo mismo vuelvo a cortar aquí y de este lado también y pues bueno vamos a a pegar nuestras cuatro este pestañitas de aquí lo hacemos de esta manera aquí colocamos pegamento en las pestañas aquí de este lado una de este lado y colocamos nuestras pestañas en la cajita de este lado igual y ya se nos está formando lo que es la tapa de este lado y ya nos falta nada más estas dos ahí este lado y este lado ok listo entonces colocamos aquí colocamos acá y ya queda pegadita nuestra tapa ahora vamos a ver si nos quedan muy bien porque luego a veces las medidas fallan pero no miren quedó muy bien entró perfecto entonces este pues bueno quedan muy bien esas medidas y así lo pueden ustedes este hacer y ya nada más es cuestión de dejar de que seque bien la la cajita y ahora vamos con la decoración lo que yo ya tengo aquí es un tag que corte con un suaje lo voy a colocar en la parte de aquí arriba y también ya tengo listo un monfanderil y tengo esta frase que dice mis mejores deseos de felicidad y hasta la voy a colocar aquí en medio como saben yo para esto ocupo silicón que es el que me ayuda a este a poder mover mi pieza para que me quede bien centrada entonces coloco silicón en toda la tarjetita y lo que voy a hacer es colocarla aquí en medio así que quede bien 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 pegadito entonces este lo voy a colocar aquí arriba y también lo voy a hacer con silicón lo voy a pegar aquí así y pues bueno se me ocurre que el tag no lo quiero tan plano en la tapa le quiero poner un realce y para eso voy a ocupar cuadritos de realce en la parte del medio y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí así un costadito así como de ladito así aquí y ya por bueno ya quedó bien aquí la tapa y ya por último lo que voy a hacer es que voy a colocar en la parte de enfrente de mi cajita voy a colocar esta store eiffel también y la voy a medir que es más o menos por aquí aquí así voy a poner pegamento en esta parte de acá estas tiritas pequeñas yo las para estos proyectos que son chiquitos yo las tomo de lo que son las colecciones de 6x6 son las pequeñitas ahorita si puedo se las muestro y ya pues la hoja grande pues si es donde ya saco cortes más grandes para por decir hacer este tipo de tapas o realizar este un layout o realizar otro tipo de proyecto 3D y así entonces ya me funciona mejor este una una colección de de 12x12 y esta y esta es la que les digo de 6x6 que es la pequeñita y aquí yo ya tomo estos banners perdón estas tinas que miren esta es la que me sobró de las que tomé aquí es esta y pues estos cuadritos también luego a veces los ocupo porque ya hago mis decoraciones entonces miren aquí está la otra es eso y bueno vean la colección está muy muy bonita que esta fue de este año el 14 de febrero y está bella 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 y se viene la de primavera que también está muy muy bonita ok entonces aquí voy a quitar mi tapa y voy a cortar el exceso que me quedó para que quede justamente bien 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 mi bannercito en la caja listo ya quedó vamos a colocar mi tapa como va y pues bueno esta es la caja que les quería mostrar el día de hoy y que creen pues les tengo una noticia que también esta caja la pueden ver y otros modelos más como hice esta hice otros diseños más y que están en la revista de mi amiga Silvia Barrera y les dejo aquí abajo el enlace a la revista que se llama revista RL scrap entonces pues bueno esta cajita y otros diseños más que elabore para la revista están justamente ahí y otros proyectos de mis demás compañeras que la verdad están hermosos están muy muy bellos esos bonitos proyectos y pues les dejo aquí abajo en la descripción lo que es el enlace para que ustedes puedan ir a ver la revista le echen una ojeada y no solamente a la 14 edición que está ahorita vigente sino a las ediciones pasadas que la verdad son un gran trabajo y la verdad hay paso a paso en la revista hay varios tips que se les dan para que ustedes también puedan elaborar sus proyectos y estén bien bien inspiradas en hacer todo lo que ustedes gusten y pues bueno no se olviden les dejo el enlace aquí abajo no se olviden de visitarla y pues bueno nos vemos para la próxima bye bye